Más de 29.500 contactos comerciales se han realizado durante los cuatro días que ha durado la Feria de Turismo Interior, INTUR. Esto se traduce en un incremento del 12,4% respecto a la edición anterior, algo que ha valorado como muy positivo el Director General de Turismo de la Junta de Castileo. Ese objetivo que nos hemos planteado de ir cediendo peso la parte institucional, el peso institucional, la presencia institucional en la Feria en favor del negocio, en favor de la vertiente comercial, en favor de la profesionalización de la Feria y que la Feria sea una oportunidad de negocio para nuestros empresarios. En esta Feria la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado la nueva marca Románico Castilla y León, también Rutas del Vino, el Producto Reserva de la Biosfera, ha desvelado el nombre y el cartel de la edición de las Eades del Hombre en Lerma y ha participado en la entrega de premios del Campeonato de Cocineros de Castilla y León, entre otras actividades. Hemos realizado una muy intensa actividad promocional en el stand de la Junta de Castilla y León. Hemos realizado en total 54 presentaciones y acciones promocionales en el marco del stand durante estos cuatro días y además hemos de destacar el éxito de espacios nuevos, como es el caso de Intur Academy, donde se han realizado 10 ponencias en las que en todos los casos se ha completado el aforo. Un éxito que viene a consolidar a Intur como la segunda feria más importante de nuestro país después de Fitur.